Música Vengo otra vez hasta aquí, de nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor, al verme lejos de ti Culpable tan solo soy, de todo lo que he sufrido Por eso es que ahora he venido, y triste muy triste estoy Nunca vayas a olvidar, que un día a este canto Te has dicho llena de amor, sin ti no me podré hallar Por eso quiero saber, si existen tus pensamientos Aquel puro sentimiento, que me supiste tener Olvídame bien, el enojo aquel, que si nuestro amor irá a renacer Porque comprendí, que no sé vivir sin tu querer